En uno de los más populares mercados de San Salvador, sus comerciantes reclaman que en medio de la emergencia del coronavirus, los distribuidores están limitando el abastecimiento de azúcar, arroz, harinas y aceite, entre otros productos de la canasta básica. Hemos estado discutiendo ahí con los de Azúcar, que no nos han querido vender, nos han pedido un montón de papeles, los hemos hecho llegar y aún así no nos han querido vender la azúcar. Ahorita pedimos arroz y la empresa dice que no tienen ahorita para podernos despachar. Un reclamo que también hace Arelí Landa Verde. Ella se queja que también el cloro está escaseando. Las empresas no tienen productos para poder surtir a los negocios, como aceite, harinas de maíz, macizol, lejías. Están tardándose y algunas porque no tienen ellos en su inventario que no les han ingresado los productos. Como hay cuarentena, los vendedores no están viniendo y no pueden ellos hacer la gestión de cobro para hacer nuevo pedido. Entonces eso también es un punto en contra para tener el surtido de los pedidos. Y aunque algunos comerciantes ya sienten una baja en sus reservas, los consumidores aún no perciben el desabastecimiento. Siento que no hay ningún desabastecimiento, al menos por el momento. Todo lo que he andado buscando lo he encontrado. Los precios siento que se mantienen. Están ajustados aún, a pesar de la situación, están ajustados. Mientras los agricultores aún siguen surtiendo con frutas y verduras, los precios de estos productos no han experimentado incremento. O al menos, así lo percibió Raúl García, quien agradece que no se esté abusando de la necesidad de los consumidores. Pues digamos, hay verduras, hay surtido de verduras. Realmente, gracias a Dios, los precios están bien. No he visto que haya alza, pues, el comparador. Normal, digamos, pues. Entonces eso me parece excelente. Me parece que no están abusando, pues. Creo que todos están solidarios y están ayudándonos unos con otros, así como buenos salvadoreños. Y eso es bueno, pues, que en estos tiempos nosotros nos formamos solidarios con nuestros prójimos. Sin embargo, sí hay quienes han notado que los precios se han elevado en los mercados. Ha cambiado bastante, bastante, bastante. Porque está, en realidad, algo caro. Muy caro está. Aparte que lo que dijo el presidente, que no le han subido, pero sí le han subido bastante. Pero vendedoras como Miriam creen que los precios sí han tenido un leve, pero comprensible incremento ante las dificultades de tránsito de los suministros y productores. Con los viajes y con los transportes están malos también. Por eso es que ha variado. Tomate, cebolla, con el plata. No, está elevado. Están demasiado, pero sí ha variado. No están a los niveles que estaban estos días atrás. Pese a todo, los mercados aún siguen abasteciendo a los salvadoreños, que por ahora, en su mayoría, están cumpliendo una cuarentena nacional. ¡Gracias!